Cuando ustedes vengan a Venecia, pierdanse por las calles de Venecia. Esto es una isla mágica. Perdirse por sus calles, por sus callejones, tiene que hacerlo. Aquí no vale la pena tener el guía. Si el guía es usted mismo y el GPS funciona. Y los vamos a hacer con videitos y fotos para que puedan ver. Esto es Venecia. Venecia es una isla artificial, como pueden ver. Ya por el hombre, tiene aproximadamente 177 canales y más de 400 puentes. Como este que ve aquí, lo va a ver en todos los videos. Más de 400 puentes. Es una ciudad... Como siempre les digo, los voy a dejar con fotos y videos para que puedan apreciar en Venecia. Si, el que le guste, pues ya sabe. Los voy a dejar con fotos y videos para que puedan ver más de Venecia. Y aquí buscando que desayunar. Desayunamos unos paninis. Estaban súper, súper buenos. O sea que sí. Ahora estamos caminando hacia donde nos vamos a montar las góndolas para coger el tour, el recorrido. Como le quieran decir, las góndolas tienen un precio aproximadamente de 80 euros por 40 minutos. Hasta 5 personas por góndola. Como siempre les digo, aquí los voy a dejar con fotos y videos para que puedan admirar Venecia desde una góndola. Venecia desde una góndola. Venecia desde una góndola. Venecia desde una góndola. Esto que ven aquí es el puente Rialto o Rialto, así se le dice más o menos, metiéndole al italiano, se le dice así porque es el puente más alto de Venecia, el más grande, más alto, más ancho, tiene un mercado aquí, más adelante le voy a hacer un videito sobre él. Por si en algún momento se lo he preguntado, sí, hay fast food en Venecia, hasta Kentucky Fried Chicken hay, formulado no puede faltar. Como a nosotros nos gusta aprovechar el tiempo al máximo, decidimos comprar unos boletos para montarnos en un aqua taxi, en un traqueto como le dicen, para ir a la isla de Murano, que es parte de Venecia, pero está retirada como a 20 minutos o 15. Murano es bien famosa por esto que ven aquí, los vasos, vidrios, cristal soplado, ellos son unos expertos y haciendo figuritas, los voy a dejar aquí con un video para que vean el talento de estas personas. Gracias. 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 Seguimos por ahí paseando Ver que más nos encontrábamos Nos encontramos esta iglesia, lo más linda Decidimos entrar Nos dijeron que tenemos que pagar para entrar Y no fotos, no videos ¿Qué hicimos? Nos fuimos Como buen boricua Nos dio hambre Seguimos probando comida Un negocio que está en la misma calle La pizza muy buena, todo muy bueno Menos el trago Pedimos un trago que nos recomendaron Un trago que era la casa Se llamaba Negroni Vamos a ver la foto ahora Malo, malo, malo Dímelo Eliseo si estaba malo el Negroni